Oigan, me acabo de encontrar este gusano aquí, no sé, no sé qué tipo de gusano sea, la verdad está, está muy tenebroso, miren, está, no sé, no sé ni qué figura tiene, miren, la verdad nunca había visto un gusano así como este, no sé, he visto tantos tipos de gusanos, pero este así, no, nunca he visto, nunca había visto un gusano así como este. ¿Alguien sabe qué tipo de gusano es? Está muy tenebroso el gusano, miren, aparte de que está grande, está, no sé, no sé ni qué figura tiene, la cabeza parece que es la de arriba, granotota, pero no, solamente es una, como que una ilusión óptica para, para despertar a los, a los depredadores o quien sabe, pero más abajo está la cabeza más pequeñita, pero miren, qué extraño gusano, hoy me lo encontré y se los quería compartir, así es que si alguien lo conoce, como se llama, igual, ahí pueden comentarlo. Saludos.